Hola maquinistas, vamos a echarle un GTA Llevo 5 segundos, ya no paro de escuchar a Guarretes Vamos allá Vamos Bueno, bueno, de momento vamos bien Venga, el primer Guarrete, ¿lo has visto? El primer cerdo, venga Venga, a ver A ver que hacemos aquí hoy Vamos allá Vamos por esos Guarrete Vamos Ahí está, venga Bueno Aquí hay que darle a la moto de agua Ahí vamos, maquinista Venga por esos Guarrete Bueno, mira todos esos por ahí peleándose maquinaria Voy a por ellos Espérate, mira, viete, viete, viete No, 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 no 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 No, 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 no 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 Papi Vamos allá, tío Vamos a por estos hombres No, no, no A ver, ya, ya, ya Ya verá Ya verá Ya verá Míralo Es que no pueden jugar ellos a su bola, tío Que tienen que andar molestando a los demás, colega Madre mía, tío ¿Cómo se puede ser tan guarro, colega? Vamos Ese se ha liado, maquinaria Vamos a por ellos Hostia, máquina ¿Esto qué es? ¿Dónde vas? Espérate, hombre Espérate un poco Cállate, hijo Cállate Espérate Espérate, hijo Que eres muy tonto Vamos Mira, ese se ha comido el poste, nene Quita del medio Cerdo Cuarto Vamos allá Maquinista A ver lo que hacemos con esta gente Te quieres callar ya, muchacho Tercero, vamos ¿Qué le ha pasado a ese? Adiós, 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 adiós Mira cómo nos hemos quedado Máquina Vamos a recuperar Vamos a apartarnos Porque seguro que Vamos Vamos a recuperar puesta otra vez Vamos allá, maquinaria Mira, mira Pero míralo Pero es que hay que ser idiota, tío Es que hay que ser tonto, macho De capirote Míralo Ahí va todo el rato empujándome Es que te digo yo Que aquí hay muchos retrasados Que te lo digo yo Que por eso no nos metemos en este juego Vamos allá Vamos a ver lo que hacemos aquí ahora Vamos a ver lo que hacemos Vida nos tunda maquinaria Vida nos tunda maquinaria Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Hemos salido bien Hemos salido bien Bueno, maquinista Vamos allá La peña viene apretando, eh Viene apretando la peña, máquina Viene apretando la peña Toma, eh, que Adiós, adiós, adiós Espérate, que yo también, nene Vamos Vamos ahí a la vida nocturna No veas, máquina Bueno, tengo uno pegado atrás Tengo uno ahí pegadillo atrás Vamos allá Ahí lo tengo Vamos Bueno, 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 bueno Viene apretando, pero Vamos a aguantarlo, vamos a aguantarlo ahí Vamos allá Hola Hola ¿Qué dice el maquinista? Exacto ¿Qué dice el maquinaria? Italia Maquinista ¿Hay algún maquinista por ahí? Italia Italia ¿Qué dice el maquinaria? Italia Italia ¿Qué dice el maquinaria? Tío, este tío ¿Me va a ganar o qué? ¿Qué maquinaria es este? No puede ir a mi plan de elecciones 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 Ya lo verás Ya lo verás El guarrete Te lo he dicho Y la gente Esto sigue igual, tío Esto sigue igual Este juego sigue igual Ahí estamos Toma, guarrete Eso te pasa por cerdo Por lo que me ha hecho antes Maquinaria, ahí estamos Ahí estamos, por guarro Eso te pasa por guarrete de GTA Es lo que hay, máquina Esto va así, esto funciona así, maquinaria Si quieres ganar Tienes que hacer lo mismo que ellos, unos guarro Ahí estamos Ahí estamos Vamos allá, ya podemos ir tranquilillos Un poco más, ya nos lo tenemos aquí dando el follón Yo si no me empujan, no empujo Es lo que te digo, es lo que hay ¿Por qué no te vas al colegio, nene? ¿Por qué no te vas al colegio, hijo? Ya, estoy deseando que empiece Estoy deseando que empiece el colegio, hijo Va, tira Vamos allá Anda, hijo, suena de los mocos, cerdo Vamos allá Vamos Cuánto nos queda Cuánto nos queda ¿Cuánto nos queda, maquinaria? Vamos allá Bueno, bueno, bueno Esto ha sido un paseo, maquinista Esto ha sido un paseo, maquinaria Venga Maquinaria Ahí estamos Ahí estamos Anda, sí, corre Cómete un plato de espagueti Pues bien es que te la gasto el tostón este Hasta que llegue Hasta que llegue el espaguetini Vaya tela Ahí estamos, maquinita Vamos ¿Cuánto nos queda, maquinaria? 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 Gracias por ver el video.